Y esto es para el colorador Canta corazón, ríe corazón No estés triste Sueña corazón, ama corazón Ya no sufras Canta corazón, ríe corazón Por la vida Sueña corazón, ama corazón Intentamente Hoy tienes la suerte de haber encontrado Alguien que también te quiere a ti Pues el amor hoy te ha llegado Debes de pensar en no dejarlo ir Y si alguien te entregó también su corazón Canta corazón, ríe corazón Canta corazón, ríe corazón No estés triste Sueña corazón, ama corazón Ya no sufras Ya no sufras Canta corazón, ríe corazón No estés triste No estés triste Sueña corazón, ama corazón Ya no sufras Canta corazón, ríe corazón Por la vida Por la vida Sueña corazón, ama corazón Intentamente Canta corazón, ríe corazón No estés triste No estés triste